Y en Colombia tú le llegaste a tocar a Pablo Escobar. Tú lo conociste aquí, a Escobar, en República Dominicana. Él era fanático de La Quiero Morir. ¿Con qué tú llegaste a coincidir en eso, de artistas así? Mira, Mujeres Ajenas ha sido un peligro toda la vida. Con el dinero que un narco me haya pagado a mí un baile, también le venden en la farmacia. ¿Qué prestigio da el Grammy? Y si tú sientes que habías tenido una carrera ignorada por la academia. ¿Tú no te has fijado que en los premios Cassandra, que ahora son soberanos, hay unos artistas que nunca faltan? Ha faltado esa unión en los dominicanos. En todo el sentido de la palabra. Sergio, ¿el disco que más te ha dejado satisfacción personal y beneficio, la canción? Y sobre esa prohibición que le hizo espectáculos públicos a su canción La Suegra, ¿tú entiendes que se debió hacer, no se debió hacer? Tú te gozas. Yo decreté no sufrir, no ponerme triste, no angustiarme. ¿Y en Colombia tú le llegaste a tocar a Pablo Escobar? Sí, yo se lo confesé a un medio en Miami, a Tony Dandrade. ¿Tú lo conociste aquí, a Escobar, en República Dominicana? Mira, la primera vez que yo lo vi fue aquí, pero él era una persona sin los expedientes que luego le aparecieron. O sea, se mostraba como cualquier empresario. Y después entonces, en Colombia... Él muere, Escobar muere en el 93, fue. Cerca, serio. Yo entiendo que sí, por ahí. Sí, yo le toqué en el 87. Pero te pusieron a cantar, como hay muchas leyendas urbanas, muchas veces una misma canción, o te respetó como artista. Él era fanático de La Quiero Morir. ¿Cuántas veces tuviste que repetirla? Varias veces. Cinco, seis veces. Más. Continua, o vamos un C, pasamos otra canción y volvemos, o de forma continua La Quiero Morir. No, porque era un solo C. Un solo C. Yo, por ejemplo, cantaba La Quiero Morir. Pasaba entre dos temas. La Quiero Morir otra vez. Después La Quiero Morir otra vez. ¿Y tú no te podías quejar o todo lo hacía contento? No, porque yo estaba ganando mi dinero. O sea, yo le tocaba a él y a otros. Porque a nosotros nos tocó estar en Colombia, cuando estaba bien picante. El tema de la droga. No, los enfrentamientos de los carteles. Ay, ay, ay. Y es cierto que lo llevan encapuchados hacia los lugares. No, 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 no. Supuestamente lo hacían pasar. A nosotros no. En el caso de tuyo. La guagua, el autobús, sí era un autobús que no se veía nada para afuera. Dios mío. ¿Cómo describe ese autobús? Un autobús encapuchado. El autobús no se veía nada para afuera, eso sí. Absolutamente nada. Nosotros llegábamos al sitio, tocábamos. Nosotros no, ¿eh? Yo te estoy hablando de artistas de cualquier nivel. Sí, pues estamos hablando de Luis Rodríguez también, de aquella época. O sea, fueron muchos. No queremos estigmatizar al merengue con esto. Estamos hablando de artistas de todos los niveles. De todos los niveles y de toda parte del mundo. ¿Con quién tú llegaste a coincidir así? Fiestas para 60 personas. ¿Con quién tú llegaste a coincidir en eso, de artistas así? No, porque yo, por ejemplo. ¿O solamente era a ti cuando te tocaba a ti solo? Por ejemplo, ellos hacían una semana de fiesta, ¿verdad? Sí. Y diario iban diferentes artistas. Yo llegué a ver en la cartelera Juan Gabriel, Luis Miguel, José Luis Rodríguez. Sí. Rocío Durcal. Una cartelera fuerte. Por mencionarte artistas, los puertorriqueños todos, el Gran Combo. Y había instrucciones especiales cuando se iba a tocar con Pablo o cómo se hacía. O había plena libertad. No, no, no. No se daba cuenta. No se daba cuenta. Pero eso yo lo voy a contar. Pero no te decían. Eso yo lo voy a contar en mi libro. No había un código de comportamiento. No, no. O te decían, mira. No, ahí había un estrés. Al F no le gusta que se haga esto. Ahí había un estrés, no. O cuidado si miran a la novia. No, no. Cuidado si... No, pero eso no se puede hacer en ninguna parte. Mirar a mujeres ajenas ha sido un peligro toda la vida. No. El estrés que se manejaba ahí era el de si la policía venía. O sea, que había que estar con diez ojos. Sí, yo tenía un control muy estricto sobre eso porque cuando las autoridades se enteraban de esa fiesta, que eran siempre en lugares muy profundos en la selva, entonces ellos hacían, hacían, tenían su propia vigilancia para desbaratar la fiesta. Y no te tocó en uno de esos episodios tener que salir corriendo. No, no viví eso. Nunca viviste esa experiencia. Gracias a Dios que no. Ese era el mayor estrés. Después de ahí no había mayores sorpresas. No. De que no podían hacer algo, de que si se salían de aquí hay problemas. Cuidado con hacer, no traigan fotógrafos. No. Además, no somos locos. Todo el mundo sabía lo que se movía. Pero si tú me dices a mí, ah, pues tú le tocabas un narco. Digo, yo no, es que yo no, la agencia cuando me manda a tocar a un sitio, no me dice a quién es. Porque si es la boda de, yo toco muchas bodas, cumpleaños, yo no sé en qué se gana la vida esa gente. No, pues tú haces una depuración. Esos no son mis problemas. Si vas a hacer una depuración. Además, con el dinero que un narco me haya pagado a mí un baile, también le venden en la farmacia. Le venden en la ferretería. Le venden carros. Y algunos pagan hasta impuestos. O sea que eso no es un tema de discusión. Eso no es un tema de discusión. 35 años ya con tu orquesta y este Grammy que llegó en este momento especial que tú prácticamente no te esperabas eso. ¿Qué prestigio da el Grammy? Y si tú sientes que habías tenido una carrera ignorada por la academia. No. Realmente yo nunca había presentado mi producto ante la academia. El merengue estuvo mucho tiempo fuera de la competencia porque se necesita una cantidad mínima de exponentes. Y de propuestas, de discos sometidos para poder considerar abrir la categoría. Yo acepté trabajar este disco con la gente de J&N Records. Especialmente con mi amigo Nelson Esteve. Y me dijeron, mira este disco tiene condiciones serio para competir a un Grammy. Lo sometieron. Y lo sometieron. Y allí recibiste eso. Recibimos la invitación, la nominación. Nos fuimos a Las Vegas. Nunca me imaginé que mi disco podría finalmente ser el merecedor de la estatuilla. Aquí está. Y entonces puedo contar que mi primera vez nominado al Grammy. Saliste ganador. Salí ganador. Saliste ganador. Sí. Estaban compitiendo también con otros dominicanos en ese año. El Grammy, sí, sí. El Grammy es la catedral de los premios. En el mundo. De los premios a la música. A la calidad de la música. Porque eso no es popularidad. Eso no es streaming. Eso no es emisora. Eso no es lobby. Eso es calidad. Eso no es lobby. Porque si de algo adolecemos nosotros, es de estos lobistas. ¿Tú no te has fijado que en los premios Cassandra, que ahora son soberanos, hay unos artistas que nunca faltan? Siempre presente. Aunque no hayan hecho un coño en el año, aparecen nominados. Porque tienen sus lobistas ahí adentro. Y es una vaina contra... Que yo entiendo que la gente de buena voluntad que están ahí, incluyendo la cervecería, no han podido con esos lobistas. ¿Se le ha hecho daño eso al arte? ¿Se ha profanado al arte en ese sentido? Lastiman a gente que realmente se merecían un premio y ven como un avivato se lo arrebata. ¿Tú crees que es posible que, por ejemplo, un José Alberto el Canario no haya ganado un gran soberano? Es que si no tiene lobistas ni lo mencionan. ¿Cómo tú ves que, por ejemplo, el año Ñaito, que está por ahí... Le van a hacer un homenaje este año. ...que está por ahí, no haya recibido el gran soberano, Luis Segura? Necesitan moverse. Por ejemplo, a mí un amigo, no voy a decir su nombre, me dice, pero mándame las cosas que tú ha hecho. Yo digo, yo no. Y me estigué, le puede ser su trabajo como periodista. No, 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 no. Yo no. Y con el Grammy, ¿los boricuas no ganaron la batalla en cuanto a organización se refiere y premios a nivel internacional en el mismo Grammy? Claro, ellos son, ellos están en otra dimensión. En cuanto a organización se refiere. La Universidad de Puerto Rico, la misma, la que equivale al nivel de la UAS, gradúa a los músicos hace muchísimos años. Allí hay voluntad política para eso. Claro, con el patrocinio. Y son unidos. Con el patrocinio y la bendición de los fondos federales. También, a veces que hace falta esa unión entre... Se colaboran. Entre nosotros que haya unión. Ha faltado esa unión en los dominicanos. En todo el sentido de la palabra. Que cada uno anda por su lado. Somos coños chismosos, averiguadores, mal congregados. Nosotros vivimos un país maravilloso. El problema está en la gente, en la población. Un país donde un negro le dice a otro negro, mire a este maldito negro. Somos un caso extraño. Y donde dice, tú eres más negro que yo. Como la canción de Milton Playa, más feo que yo. Ha hecho falta esa unión, para que nosotros podamos avanzar más. Claro, claro. Mira, uno de los... Tú colaboras mucho. Uno de los recursos que más ha contribuido al éxito económico que han tenido los artistas urbanos de esta época. Es que ellos se colaboran. Colaboración. El negocio primero y seguido. Sí. Ellos se colaboran todos. Sergio, el disco que más te ha dejado satisfacción personal y beneficio. La canción que más te ha dado. Dile. O la quiero a morir. Yo creo que la quiero a morir es la punta de la ananza. Tú sabías que Charlie Mosquea contó aquí en este espacio la verdadera historia de Dile. Podemos tocar ese tema o lo dejamos allá en el pasado. No, no es la pena. Ya, yo lo vi en la entrevista. Él lo dejó... Tú coincides, tú coincides. Él lo dejó clarito, claro. Sí. ¿Cómo fue? Que no fue... Que fue algo mercadológico, que se trató para arrastrar una historia. Y ni siquiera fue... Sacarle provecho a eso. Y ni siquiera fue una canción escrita para mí. Esa canción se cantó en salsa primero. Sí. Y un día yo escuché a Charlie cantándola con la guitarra en el malecón. Y le dije... Él hizo la historia. Y le dije, mira, me gusta esa canción. Pero él no me dijo que ya la habían hecho. Que ya la había cantado a otra persona. No. De haber sido así, tú no la habrías. No, quizás no la hubiera cantado. No la hubiera grabado. ¿Y por qué se empata entonces la historia con lo que tú viviste en un momento dado? Yo sé que tú no quieres hablar a veces como de cosas personales. Este es un país de morboso. Pero no fuiste tú quien promoviste la historia. No, yo no. Imposible. Jamás. Fue la farándula que promovió la historia. Yo no sé cómo explicar eso. Yo no sé dónde salió eso. Yo no sé de dónde salió eso. Pero tú le sacaste provecho a ese morbo. Claro, porque están ligando mi producto al nombre de la persona más trascendental de ese momento en la República Dominicana. De Sammy Sosa y de Sonia. Pero quien haya cometido el reposar eso la paga porque, dime tú, yo conozco a Sammy, lo respeto y amo su historia. Yo no conozco a su esposa. Y que como si hubiéramos tenido algún vínculo alguna vez. Nunca. O sea, que ustedes nunca tuvieron un vínculo sentimental. Nada que ver. Cómo se vendió, cómo se dijo, cómo se suspirió. Qué sentimiento del diablo. No, yo no la conozco. Pero cuando ella fue integrante del sábado de Corporan, ¿no coincidían allí? Por ahí pasaron muchísimas muchachas y yo nunca tuve nada que ver con ninguna de esas muchachas. Y en un momento dado tú no quisiste parar eso y decir, miren señores, no le hagas más daño a ella. Yo lo paré. No, no, no. No le hagas más daño a ella. Es que no hace daño quien puede, no quien quiere. Eso no le hizo daño. Ellos son una familia feliz. Eso no pasó. ¿Y no tocaste tú nunca en un cumpleaños de Sammy? No. ¿No hubo un acercamiento después o un contacto entre tú y Sammy donde dejaran aclarado ese punto de que tú no eras responsable de esos inventos? No, eso hay que aclarar con quien haya inventado esa vaina. Porque yo no tengo nada que ver con eso. Y además le dije, yo no fui quien escribí esa canción. Pero tú no conversaste con Sammy eso. No. Pero tú me decías, además le dije. Yo me pronuncié públicamente. Sí. Exigiendo respeto por esa familia. Y que yo a su señora no la conozco, ni la conozco. Fue un abuso. De esos que suelen utilizarse contra mujeres aquí en el país. Yo siempre dije, quien haya inventado eso, Dios se la cobrará. Es una madre familia. Es una familia. Es cierto. Sacaron provecho a nivel mediático de todo eso. Y realmente fue algo fuerte. Y a ti no te ha pasado, Sergio, que tú has querido, has escuchado canciones que tú entiendes que en un momento dado tú dijiste, pero esa canción pudo haber sido para mí. Y no la canté, no la elegí. ¿No te pasó eso? ¿Con cuáles, por ejemplo? Hay una canción que le escribió Jackie Núñez al Mayimbe. La arregló de Oni Fernández. ¿Cuál, compañera? Sí. ¿Qué? ¿Tú quisiste haber interpretado esa canción? Ay, sí. ¿No pasó por tu mano nunca? No. Yo estaba en Villa todavía cuando grabaron eso. Ese es un temazo. Sí. Uno de los grandes temas. Y mira, Fernando casi no lo canta. ¿Pero cógese la prestada? No, yo se la puedo pedir prestada porque Fernando es uno de los artistas que yo más quiero de este país. ¿De lo que más se consultan y se llaman? Sí, y nos queremos mucho. Mayimbe tiene una carrera... Igual que Rubí Pérez, igual que mi compadre Dionísio Fernández, con el que tengo un vínculo familiar. Rubí Pérez, buenísimo. Entre otros. ¿Y cómo tuviste la colaboración que se dio de Romeo Santos, Rubí Pérez, Toño Rosario, el Mayimbe? ¿Faltó Sergio ahí? Después él me invitó para ir a Las Vegas. Y yo tenía la agenda llena. Es que no podemos estar todos. No cabemos todos. Él lo que debe hacer es terminar ese disco. Hacerlo completo. Como hizo con el de Bachata. Un disco entero de Merengue. Como él hizo uno entero de Bachata. Sí, sí, sí. Y tratar de usar los elementos de la nueva era. O sea, tú le propones a Romeo que haga un disco de Merengue. Sí, y que los reúna a todos ustedes. Y que se escuchen todas las diferentes versiones que tiene el Merengue hoy en día. Merengue tradición. Y sobre Romeo, ¿qué tú opinas? Ya para ir despidiéndote entrega, que yo sé que tú tienes como 10 bailes esta noche. Un fajador, un emprendedor, un artista con condiciones extraordinarias en el escenario y abajo del escenario. Y sobre esa prohibición que le hizo espectáculos públicos a su canción La Suegra, ¿tú entiendes que se debió hacer, no se debió hacer tu parecer sobre ese punto de vista? ¿A ti nunca te han prohibido una canción? No, pero ese dato para mí es inédito, porque yo no lo sabía. Ahora me estoy interrando por ti que le prohibieron. Que le prohibieron, sí, La Suegra. Que prohibieron La Suegra justamente la semana pasada. Ahí le ayudan porque ahora se pega más a la canción. Sí, eso vi que se volvió tendencia en redes y además también aparece en YouTube entre las primeras posiciones. Ahora quiere la gente escuchar La Suegra. Sí. ¿Y cuál es tu consejo? Coño, ¿qué vaina con La Suegra? Siempre hay un problema con La Suegra. ¿Cuál es tu concepto de La Suegra? No, que son una... Una... Entre metidas involuntarias. ¿Cómo fue? Entre metidas involuntarias. A mí no me fue tan mal con La Suegra mía. Te tocó buena, te tocó buena. No me ha ido mal con La Suegra mía. Yo tuve... Con La Suegra, con La Suegra, tuve más problemas. Ahí fue que hubo problemas. ¿Pero por qué? No, ese es para otra entrevista. Bueno, agradecerte, Sergio. Sergio Vargas, por tu tiempo. Hemos pasado un momento muy ameno. Bueno, ¿cuál es tu número favorito, Sergio? ¿Mi número? Favorito. ¿Número del 1 al 100? Del 1 al 100, sí. El 27. El 27. ¿Y por qué? ¿Qué significado tiene el 27 en tu vida? Mira, mi papá era que le gustaba mucho ese número. Lo jugaba en la lotería. El 27. Bueno, pues entonces, si usted llegó hasta este punto de la entrevista y no se había motivado a comentar, por favor coloque el número 27 en honor a Sergio Vargas, que es su número favorito. Y así usted me deja saber que hubo una constancia de que se tiró esta entrevista completa casi una hora. ¿Qué tiempo tenemos, Gregory? Una hora y media. Una hora y media tenemos aquí. Estamos por encima del promedio de las entregas que usualmente realizamos. Como dice el lo cubano, ¿cuánta mierda hemos hablado? Pero también hay algo serio. ¿Tú nunca pierdes el sentido del humor? No, no, no. ¿Tú te gozas? Yo decreté no sufrir, no ponerme triste, no angustiarme. Decreté vivir sin eso. No pierdes nunca ese sentido del humor. No importa dónde, siempre como que tú bocas la manera de que el público que asiste a tus eventos, tú le sacas una carcajada, aunque no seas humorista. Le busco la vuelta. Como que tú buscas la manera, tú provocas eso. No importa que sea bolero. Le busco la vuelta. El que llega ahí tiene que irse contento. Le busco la vuelta, le busco la vuelta. ¿Y Marola cómo está? Marola, mi hija, vive en Madrid. ¿Sigue cantando por allá? Sí, y lo más importante, escribiendo. Ay, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Mucha salud para ella y sobre todo también que siga su carrera de artista. Sobre todo que tiene una voz muy bonita. Amo, amo a mi hija. Esa es la que tú más quieres. No, yo quiero a todos mis hijas. No, no hubo ningún problema ahora. Pero como mencionaste a Marola. Sí, sí, sí. Te estoy dando un testimonio aquí de lo que ella está haciendo. Sí. ¿Te sientes orgulloso de ella? Sí, definitivamente. Y el pueblo también la asumió como su hija. Y eso es algo también que nosotros destacamos y goza de la aceptación, del cariño. Y ahora que está por allá, por España, que sepa que aquí también estamos pendientes de su carrera, de sus andares. Espero que algún día tenga un conversatorio contigo porque ella es bien, es una niña hecha muy formada. Desde que venga, hacemos el compromiso público de que ella venga a esta plataforma. Así que gracias, Sergio Vargas. Reiteramos el agradecimiento. Que Dios te bendiga. Que bendiga tu carrera. Que sigas avanzando. Sabes que aquí tienes un amigo. Es la tuya. Yo soy uno de tus suscriptores. Ay, gracias. Me distingues. Sí, para que lo sepas. Me distingues. Me encanta la objetividad. Lo simple. Sí. Y sobre todas las cosas que te veo como una persona sincera. Gracias. En este medio, en estas redes llenas de tantos idiotas con iniciativa, tú tienes mi voto. Gracias, hermano. ¿Algún problema? No jamás en la vida. Así que recuerden, pasen a las redes de Sergio. Siempre están colocando su itinerario hacia dónde va, qué está haciendo. Son muy activas las redes de Sergio Vargas. Me quedé con el deseo. ¿Te digo con qué yo me quedé con el deseo? De ir a alimentar tus gansos. Que teníamos planeado hacer la entrevista allá, pero tenemos que hacer una exclusiva solamente de tu casa. Para yo ir a alimentar esos gansos allá. Cuando tú quieras, llega allá. Bueno, dile a Hito Vargas que te lleve. Porque mi casa queda a 50 metros de la autopista Duarte. Y un día después piché una goma. Sí. Tú puedes tener hambre. Sí. Se te puede ir a dañar el carro. Y es cierto que hay que cruzar un río para entrar. O puedes tener un alcohólico y ahí mi casa tú vas a resolver el problema. Y es cierto que hay que cruzar un río para entrar. No, 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 no. Esa era la otra casa que yo vivía. Ah, ok. Mi casa nueva, o donde vivo ahora. Tú te desvías de la autopista Duarte y en 50 metros tú tienes la puerta. No, pero que me mande la ubicación. Pero quiero hacer una entrega de tu casa. Y vamos a revisar y repasar tu casa por alimentando. Nada que tenga que ver con carrera artística ni nada. Si no, Sergio Vargas, el Sergio del campo. Así que me gustaría ir. Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Claro. No, y como tú no tomas, es más tranquilo. Entonces, ¿no podemos tomar una copita de vino por lo menos? Sí, yo me la tomo. Bueno. ¿Y tienes jabalí por ahí? Sí, tenemos jabalí. Ah, tú ves. Entonces ese día buscamos la manera de que haya un jabalí sabroso. Sí, sí. Te lo sacrificamos jabalí. Bueno, pues eso es guapo. Amigos, gracias por llegar a este punto de la entrevista. Gracias de corazón nueva vez a Sergio Vargas, a su equipo, por facilitar las condiciones para que se diera este encuentro que lo estaba pidiendo hace tiempo. Te envía mensajes directos por Twitter. Le decía a Oliver, y Oliver siempre estaba coordinando. No había forma de que Oliver me diera para la consola. Mandaste el policía. A Hito Vargas. Entonces ya Hito. Ya. Hito finalmente resolvió. Así que gracias. Gracias de corazón. Y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Bye, bye. 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 Bye.